Directamente a nuestro bloque destinado a la salud, nuestro espacio que se llama Córdoba Salud. Lo tenemos como invitado hoy al doctor Martín Alonso, oncólogo, director del Hospital Oncológico de la Fundación Oncológica Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, una semana especial empieza hoy, ¿no? Absolutamente. Octubre es el mes que se conmemora o se recuerda la problemática del cáncer de mama. El 19 de octubre es el día que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para ser el día de la lucha contra el cáncer de mama. El hecho de que existan estas efemérides hace que nosotros podamos llevar adelante algún tipo de campaña, básicamente de concientización. Que en este caso no solamente es una cuestión solamente publicitaria, sino además estamos disponiendo de dos mamógrafos móviles más cuatro mamógrafos de los hospitales públicos que van a trabajar en horarios más prolongados que lo que lo hacen habitualmente para poder hacer que las mujeres accedan a tener una mamografía preventiva. Bien. Esto es sumamente importante porque se va a realizar en dos sectores claves de la ciudad. Por un lado en el centro, en el Buen Pastor. Y por otro lado en Villa Libertador, ¿no es cierto? Así es. Villa Libertador es una zona, como todos saben, un poquito más deprimida de la ciudad y que necesita que le acerquemos algún tipo de ayuda y de tecnología para poder hacer esto. Bien. De todas maneras, doctor, no sé qué piensa usted, pero me parece que a raíz de tantas campañas que se han hecho sobre los llamados a concientización y hacerse los chequeos correspondientes, me parece que la gente, a medida que va pasando el tiempo, va tomando más conciencia de lo que esto significa y de que cáncer de mama detectado a tiempo se cura y uno se puede salvar. Entonces, este me parece que es un dato muy importante, ¿no? Sin duda. Pero esto ha sido un trabajo que ha llevado muchos años de campañas y concientización y mujeres que se han enfermado y han dado su testimonio, que muchas de ellas han curado y hoy están trabajando y llevando una vida normal para que lleguemos a que la población tenga una conciencia. Sin embargo, menos del 50% de las mujeres hacen mamografías preventivas. Eso es un hecho y nosotros lo hemos medido en los mamógrafos itinerantes que la provincia tiene viajando, digamos, por el interior desde hace unos seis años. Y cuando fue el primer pasaje de estos mamógrafos por distintos pueblos, las estadísticas a nosotros nos daban que la mayoría de las mujeres nunca se habían hecho una mamografía. O sea que más allá de la conciencia también existe una dificultad para acceder. Y la voluntad que nosotros tenemos, tanto como fundación que apoyamos esto, como el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud, es llegar a que las mujeres puedan acceder sin barreras. O sea, en esto en algún momento... Como que lo tengan al alcance de la mano. Sí, lo trabajamos como... Que vaya el servicio casi a la puerta de la casa. Sí, sí, por supuesto. Y lo hemos trabajado como una especie de derecho a accederlo. No una obligación, sino un derecho que la mujer tiene a acceder a una mamografía. Bueno, esta semana entonces, no se olviden, desde la mañana hasta la tarde, durante todo el día, tanto en el Buen Pastor como en Villa Libertador, habrá mamógrafos móviles. Usted simplemente debe pasar por allí y hacerse el chequeo correspondiente, porque tan solo con una mamografía ya podemos tener un diagnóstico preciso. Sí, la mamografía nos da una seguridad. Pero una cosita, Marcela, nosotros hemos dispuesto para poder organizar esto, porque ya el año anterior la demanda nos superó enormemente. Entonces disponemos de un 0800, que es el 0800-555-4141, que es el número donde deben pedir turno. No solamente se le va a dar para los mamógrafos móviles, sino también para los mamógrafos instalados en los hospitales provinciales. Así que, bueno, esperamos que la mayor cantidad de las mujeres puedan aprovechar esta oportunidad tratando de movilizarlas. Y una de las cosas también importantes que vamos a hacer ahí, vamos a repartir folletería y en esa folletería vamos a repartir unos almanaques en la cual le vamos a marcar el mes que deberían hacérselo en el año próximo, tratando de que se concientice. Y de comprometerlo, de eso se trata. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El doctor Martín Alonso, oncólogo, director del Hospital de Oncología y de la Fundación Oncológica Córdoba, que nos acompaña en nuestro micro de Córdoba Salud.